La extraordinaria Lourdes Carlin nos trae adentro un espectáculo de flamenco con cantores y bailaoras que nos habla un poco de la relación que tiene la mujer con el flamenco y también cómo el flamenco puede hacer en uno transformaciones impresionantes. Aquí, detalles de la presentación. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Luciana Carlin y les quiero presentar un nuevo espectáculo de flamenco adentro. Bueno, este espectáculo adentro es una nueva propuesta, es un relanzamiento de la Escuela Alma Gitana con la compañía dirigida por Lourdes Carlin. Esta idea salió cuando yo estaba en Madrid, el año pasado me fui a vivir cuatro meses para allá a estudiar flamenco. La verdad que descubrí una vez más, por así decirlo, que el flamenco es el camino que yo quiero seguir. Inicia el espectáculo con cinco chicas, cada una tiene unas inquietudes diferentes, no todas, lo que nos une es la pasión y el amor por este arte que es el flamenco, pero cada una viene desde, digamos, por así decirlo, desde su mundo, ¿no? Cada una está en lo suyo y, digamos, nos encontramos en esta escuela. Ha sido un proceso bien interesante para mí dirigir a este grupo de mujeres, son nueve mujeres, diez conmigo, donde cada una representa esa fuerza, esa pasión y que a través del flamenco ha sido la herramienta, a través del cual ellas han podido expresar esa fuerza interna. Cómo el flamenco es, en nuestra experiencia, indivisible. La mujer y el flamenco es como que fuéramos una sola persona. Nos acompaña un marco musical en vivo increíble, dirigido por Ernesto Hermosa. Cada tema del espectáculo ha sido creado para, hay un primer momento donde el espectáculo inicia, donde es el vínculo, hay un desarrollo de inspiración, existen varios temas donde se han ido desarrollando cada uno, no solamente coreográficamente, sino musicalmente. Los invitamos a participar de un espectáculo de flamenco llamado Adentro. Los días 7 y 14 de agosto a las 8 de la noche, en el Teatro La Plaza participará el elenco de Alma Gitana. En él encontrarán la fuerza, la energía y la pasión del flamenco. Y así terminamos el programa. Gracias por acompañarnos y de verdad es un placer llevarles toda la información cultural. Ya saben que siempre estamos atentos a todo lo que ustedes nos envíen como nuevos grupos, o de repente saben de alguna exposición o quieren conocer un poco más de algún artista nacional. Ahora sí, yo me despido, pero nos reencontraremos en el próximo Metropolis. ¡Gracias!